Estamos de regreso con esta transmisión en vivo a través del canal de YouTube UAA TV en la Feria del Libro Universitario aquí en la UAA. Muy contentos de continuar y llevándoles hasta la comodidad de su hogar esta información que se está llevando a cabo, diferentes presentaciones de libro y actividades distintas que se van a estar llevando a cabo del 6 al 10 de septiembre. Y bueno, pues a continuación ya se encuentran listos para comenzar con la presentación del libro El Paladar de la Memoria, Gastronomía en la Literatura de Beatriz Espejo y Andrea Balanzario. Esto es de la editorial de aquí de la Casa UAA con la participación de Ana Luisa Topete Ceballos y también de la autor. Así que yo los dejo con esta presentación y regresamos en un ratito más. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en este segundo día de actividades de la vigésima quinta Feria del Libro Universitario en la que nos honra con su presencia la Universidad de Guadalajara. Agradecemos a todos los expositores que nos acompañan en esta feria universitaria y por supuesto a todos los alumnos de bachillerato de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sección oriente. Bienvenidos. A continuación tendremos la presentación del libro El Paladar de la Memoria, Gastronomía en Literatura de Beatriz Espejo y Andrea Balanzario, editorial UAA, con la participación de Ana Luisa Topete Ceballos y por supuesto las autoras. En este caso no es posible contar con una de ellas, pero para esta presentación contamos con la presencia de Andrea Balanzario y como habíamos comentado, desde luego con Ana Luisa. Antes de cederles el uso de la voz, me permito leer una breve semblanza de su trayectoria profesional. Ana Luisa Topete Ceballos es licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestra en Estudios Humanísticos, con especialidad en Literatura por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Es miembro del Seminario de Geografía y Estadística. Escribió el prólogo del libro José Guadalupe Posada, prócer de la gráfica popular mexicana, escrito por su padre Don Alejandro Topete del Valle. Es autora del libro Los Valores del Caciquismo Revolucionario en el discurso de Rosario Mendoza, editado por la UAA. Fue decana del Centro de las Artes y la Cultura en la UAA y es docente en activo en el mismo centro. Andrea Belanzario Gutiérrez. Lectora, bibliófila, periodista e investigadora literaria y gastronómica. Publicó casi 6.000 notas en sus columnas de El Sol de Toluca para difundir las poetas, narradoras, ensayistas y filósofas mexicanas. Actualmente prepara tres diferentes libros sobre escritoras mexicanas, exiliadas en México, hispanoamericanas y algunas traducidas al español y al inglés. Y bajo la dirección de su maestra Beatriz Espejo, elaboró la investigación de El Paladar de la Memoria, Gastronomía en Literatura. Sean bienvenidas. Les cedemos el uso de la voz. Adelante, les escuchamos. Muchísimas gracias. ¿Sí se escucha? Bueno, para mí es un honor estar este día aquí con la gran, maravillosa escritora e investigadora, Andrea Balanzario Gutiérrez, que hoy ya tengo el honor de presentar un libro hermosísimo. Lástima que Beatriz Espejo, que es la coautora también de esto. No se escucha. Bueno, les comentaba yo que es un honor grandísimo el poder acompañar aquí a la doctora Andrea Balanzario Gutiérrez, y que nos da mucha pena que la doctora Beatriz Espejo no nos pudo acompañar el día de hoy. Y este libro, el que vamos a presentar hoy, es una cosa inusitada verdaderamente por la cantidad de investigaciones que tuvieron que hacer ellas sobre recetas de cocina que vienen en los libros de literatura de todo el mundo, de autores de todo el mundo. Entonces, ahorita voy a dar una pequeña explicación, pero luego para que Andrea nos comente y nos platique qué fue lo que les nació para poder hacer esta investigación. El libro tiene todas las ilustraciones por Vanessa Salas Orduño, que también colaboró con ellas mediante toda la ilustración de lo que ellas querían que estuviera ahí presente. Como su nombre lo indica, el paladar de la memoria, gastronomía de la literatura, dos artes que se conjuntan, porque la cocina es un arte. No, no, yo no sé si a ti te guste, Andrea, cocinar. Ah, bueno, a mí sí. Y le ando ahí poniendo ahí. Pero sí, es verdaderamente dos artes que se juntan en este libro. Dos artes que se conjuntan. Y que las autoras hacen una seria investigación de diferentes escritores a nivel mundial, en que describen alguna comida o inclusive nos comparten la receta. ¿Quién de nosotros, yo les pregunto, no guardamos en nuestra memoria y en nuestros recuerdos, las comidas propias que se elaboraban en nuestras casas, en la niñez, en la juventud. Hay cosas que se nos quedan grabadas. Yo nunca olvidaré, por ejemplo, mi mamá que hacía sus conchitas de atún, que eran deliciosas y yo pues las sigo haciendo, ¿verdad? Pero la verdad es que son recuerdos que se nos quedan grabados en nuestra vida. La gastronomía de cada hogar guarda secretos, visitas, personajes, amigos y rostros. Queda impreso en el recuerdo como seña de identidad. De ahí que tantos escritores ilustres se refieran a los alimentos con los que relacionan momentos importantes de sus vidas. Esto lo mencionan las autoras, Beatriz y Andrea, que son quienes elaboraron este delicioso libro, porque está delicioso, que guarda la cocina mexicana y de otros países que identifican a quienes nos ofrecen estas recetas de cocina. Fue la clave para la escritura de este libro. Como lo menciona Beatriz Espejo y cito del propio libro, de El paladar de la memoria, gastronomía y la literatura. En este libro se conjuntan dos artes, la literatura y la gastronomía, porque hay que pensar mucho en qué les vamos a poner, con qué los vamos a sazonar. La primera, con las connotaciones y figuras retóricas, obviamente, en la literatura. Y también la segunda, con qué tipo de sazonadores vamos a condimentar nuestra comida. Un poema, un relato, una novela e incluso las memorias se valen de elementos narrativos, culinarios, que lejos de ser guarniciones injustificadas, expresan identidad, personalidad, estados de ánimo, contextos rurales o urbanos, crítica social, política, abundancia o escasez de sus personajes y contextos. La mención de lugares como cocinas, comedores, fondas, restaurantes, calles, hoteles y bares, terminan de precisar las coordenadas espaciotemporales de estas historias que se cuentan. Como ellas lo mencionan en su delicioso libro, los dioses y héroes griegos practicaron la agricultura para proveer de sus despensas y mesas con el objetivo de favorecer su inmortalidad. Cultivaron trigo, arroz y olivos, frutales como vides, manzanos y membrillos. Y plantas de ornato como la rosa, el mirto, el jacinto, el loto y otra destinada a ser protagonista en el banquete de una boda singular, la de Zeus y la de Hera, el azafrán, cuyos atributos más que afrodisíacos, estaban destinados a reforzar la fertilidad del padre de los dioses. La manzana que perdió a Adán y a Eva, bien pudo haber sido otro fruto, pero por errores de traducción, malum, que significa mal, llegó a nosotros como manzana. Esto lo describen las autoras verdaderamente. Entre todas las frutas en nuestra cultura occidental, la manzana sigue siendo el símbolo de la sabiduría. Este libro es una declaración de amor de varios personajes literarios hacia sus comidas preferidas. Estas, las comidas, son mencionadas por ellos y ellas en algunos de sus textos, de sus libros. Nombro a algunos, porque si no, no terminaríamos. 170. Entonces, voy a nombrar nada más algunos que dentro de sus obras presentan o la receta o nombran algunos platillos, ¿verdad? Entonces, bueno, comienzo con los mexicanos. Sor Juana Inés de la Cruz, Alfonso Reyes, Salvador Novo, Julio Torri, Ángeles Mastreta, Laura Esquivel, Enriqueta Ochoa, Emanuel Carballo y Beatriz Espejo. Pero aparecen también autores de otros países que envuelven su literatura con la comida y los antojos, ya sean entradas, pescados, carne, sopa, postres, en fin, etcétera, etcétera. Por mencionar algunos que ambas escritoras mencionan dentro de su maravilloso libro, son los siguientes, y los cito. En Los Doce Cuentos Peregrinos, escrito en 1992, de Gabriel García Márquez, son conocidos también como cuentos gastronómicos, porque sus personajes perciben el aroma de las fresas, del pan recién horneado y de los arenques ahumados. En Me Alquilo para Soñar, el título de este otro libro, El Goloso por Antonomasia, Pablo Neruda, provisto de un babero, comía en un crucero almejas de Galicia, percebes del Cantábrico, cigalas de Alicante, espardenillas de la Costa Brava, y tres langostas cuando de pronto deja de comer y dice en voz baja, alguien detrás de mí no deja de mirarme. Él la trague y trague, pero sí como que comentó, dijo, chin, ¿quién me está viendo? Era Fraufrida, antigua conocida del poeta, ahora envejecida, quien se alquilaba para soñar o interpretar sueños ajenos. El italiano Antonio Tabucci, en su novela, Sostiene Pereira, de 1994, reitera con frecuencia que la receta del omelette a las finas hierbas ha de incluir cuatro huevos, una cucharada generosa de mostaza, para que se lo aprendan y luego los hagan, de mostaza de yón, perdón, una pizca de orégano y otra de mejorana para hacer su platillo en la cocina de la escritura, 15, favorito, el original, servido en el café Orquídea. Como novela negra gastronómica, porque George Simenon, Rex Stout, Andrea Camilleri, Petros Marcaris, Henning Mankell y Manuel Vázquez Montalbán, transfieren a sus personajes, sus propios gustos silbaritas. Jules Maigret, Nero Wolfe, Salvo Montalbano, Costas Járitos, Kurt Ballander y Pepe Carballo comen y beben bien para resolver casos policíacos. Esto solamente para compartirles algo del paladar de la memoria, de lo que habla este maravilloso libro que ya Andrea nos platicará con todo detenimiento, realmente el por qué les interesó y el por qué lo investigaron. Pero en este maravilloso libro en donde se enredan temores, los gustos en los que los personajes comen y beben para existir aún en la ficción. En novelas, en cuentos o simplemente como un capítulo de algún escrito, los literatos escriben algunas recetas culinarias. Emil Solá, en la taberna, describe baguettes con jamón y queso brie. Fyodor Dostoyevsky, en Crimen y castigo, Xi, sopa de col al cilantro. Ernest Hemingway, en su libro Adiós a las armas, describe el espagueti a la española. Miguel Hernández, en las nanas de la cebolla, su poema, sopa de cebolla que además de los escritos de Miguel Hernández y los duros recuerdos de la guerra civil española, Juan Manuel Serrat lo dio más a conocer por sus canciones. Una canción, las nanas de la cebolla que canta Juan Manuel Serrat, precisamente, pues, basado en la poesía de Miguel Hernández. Daina Chaviano, en el hombre, la hembra y el hambre, que se me hizo padrísimo ese título, el hombre, la hembra y el hambre. Arroz con carne de cerdo, por ejemplo, Cristina García, soñar en cubano, que es arroz con pollo. Virginia Woolf, en un cuarto propio, su libro. Rose Beef, Homero en la odisea, So Blackie, que es lomo de cerdo asado a la griega. Giovanni Boccaccio, en el de Camerón. Estufato de Cinquiale, que es el estufado de jabalí. Alfonso Reyes, en Memorias de cocina y bodega, el mole de guajolote. Elena Garro, en uno de sus capítulos, Una mujer sin cocina, allí describe el arroz con leche. Juan Rulfo, en Pedro Páramo, los huevos revueltos con cecina de res. Nelly Campobello, en su libro, Las manos de mamá, las tortillas de harina. Fernando del Paso, en Noticias del Imperio, allí describe el mousse de chocolate con salsa de vainilla. Marcel Proust, en su libro, Por el camino de Swan, Pues las magdalenas de Comercy. Beatriz Espejo, en su artículo, El monograma de oro, El queso relleno yucateco. Porque como comentaba Beatriz, ella tuvo ascendencia yucateca, o vivió en su familia, es yucateca. Y para terminar, les leo un pequeño poema de Gabriela Mistral, en Poesía Reunida, en la página 141, que dice lo siguiente. Se intitula Pan. Dejaron un pan en la mesa, mitad quemado, mitad blanco, pellizcado encima y abierto en unos migajones de ampo. Me parece nuevo o como no visto. Y otra cosa que él no me ha alimentado, pero volteando su miga, sonámbula, tacto y olor, se me olvidaron. Huele a mi madre cuando dio su leche. Huele a tres valles por donde he pasado. A Aconcagua, a Pátzcuaro, a Elqui, y a mis entrañas cuando yo canto. Otros olores no hay en la estancia, y por eso él así me ha llamado. Y no hay nadie tampoco en la casa, sino este pan abierto en un plato, que con su cuerpo me reconoce, y con el mío yo reconozco. Pues muchas gracias. Ahora le doy la palabra. A la gran Andrea. Hola, buenos días. Casi no llego, ¿eh? Casi no llego. Les voy a comentar. Ayer me levanté a las cuatro de la mañana, atendí mis Pug, y salí a la casa de Beatriz Espejo, ella es mi maestra y amiga, y estuve tocando 20 minutos en Coajimalpa, y no me abrió. No me abrió. Y la segunda vez que me hace eso, Marta lo sabe. Y yo digo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pues me voy a mi casa. Y en Coajimalpa, a esa hora, dice, 20 metros en 40 minutos. Y yo digo, estaba desesperada. Llego a mi casa, le escribo a Marta, y le digo, Beatriz, no me abrió. Y me dice, pues a ver cómo le haces, tú tienes que venir. Entonces, me fui en camión, llegué, perdí el avión, por supuesto, pero me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí. Y este libro vale mucho la pena, porque es un libro muy diferente. Es que me están viendo ya, ¿verdad? Vale mucho la pena, porque yo nunca había pensado en la gastronomía, y también les quiero comentar por qué me interesó la gastronomía. Yo, un poquito antes de la pandemia, recibía cajas de libros, porque a mí me encantan los libros. Yo vivo para los libros, y para mi familia canina y felina. Recibía muchos libros, de muchas de las editoriales que están aquí, para reseñar, porque yo lo que quería era libros. Y cuando empezó la pandemia, los medios ya estaban agónicos, y me dijeron, ¿sabes qué? Ahorita tus columnas van a quedar en suspenso. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque a mí me encanta estar leyendo. Y dije, bueno, mi mamá tiene una carpetita negra con todas las recetas de mi familia, precisamente lo que Analu dijo. Y ahí me di cuenta que cada receta tiene una historia. Y yo seguido iba a la casa de Beatriz a saludarla y a comentar mis intereses literarios, que ahora estoy trabajando mucho la obra editorial escrita por mujeres, o sea, poesía, narrativa, ensayo, filosofía e historia. Y me dijo, oye, ¿te interesa una colaboración? Pero ya me había invitado unos años antes y luego no hicimos nada. Y le digo, claro que me interesa. Me dice, busca fragmentos literarios en donde mencionen algún alimento, algún platillo. Ay, encantada, como si me hubieran dicho, estás invitada al doctorado. O sea, y aparte te vas a doctorar. Yo fascinada llego a mi casa y empiezo a ver mis libreros y acordarme. Y pues no me acordaba. No me acordaba. Y decía, es que, ah, del libro de Antonio Tabuki sí me acordé porque le gustaba mucho comer la omelette a las finas hierbas. Pero de otros no me acordaba. Y entonces fue revisar todos los libros que yo había leído. Yo terminé con vértigo de estar revisando y lo encontraba. Y luego le digo a Beatriz, ya tengo la lista. ¿Ya tienes la lista? Sí, sí, ven a verme. Entonces le llevaba la lista y me decía, este no. Hay un poeta chileno, Pablo de Roca, que por cierto traía bronca muy, muy fuerte con Pablo Neruda. Y él tiene un libro que se llama Epopeya de las comidas en Chile. Y yo quería poner un libro, una receta de porotos con riendas. Y Beatriz me dijo, es que este fragmento no tiene la idea. Y me lo quitó. Pero poco a poco, el libro tomó dos años en la investigación. Iba a la casa de Beatriz, revisaba las recetas y me decía, esta sí, esta no. Y luego un día le dije, ya lo tengo terminado. Porque me dijo, de cada fragmento literario en donde mencionen algún platillo, busca la receta. Pero casualmente, yo empecé a trabajar con cocineras tradicionales, familiares y con una chef. Yo vivo en Toluca. Entonces yo dije, bueno, aparte voy a redactar la receta como se debe redactar. Y el puntito en cada ingrediente, los gramos, el procedimiento. Pienso que quedó un libro muy completo, muy bonito. Me gusta mucho. Es el primer libro que edito, ya me siento autora. La verdad, ahorita que lo vi, dije, está hermoso. Me gusta mucho. Y este libro aparte, me invita a leer. Porque yo estaba leyendo mucho a los personajes femeninos y cómo se van desarrollando para investigaciones que estoy haciendo. Y pues me fijo muchísimo en lo que comen, por qué lo comen, dónde. Es muy interesante. Y no sé, esa fue la génesis del libro. No sé si tienen preguntas que me encantaría platicar con ustedes. Algún tema. Los autores. Bueno, son autores de literatura universal. Obviamente de literatura mexicana, que me gusta muchísimo. Literatura latinoamericana también. ¿Alguna pregunta? No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver la lista de las personas o incluso de las recetas. Porque están muy buenas las recetas. Valen la pena. ¿Alguna pregunta? ¿Les gusta cocinar? Yo dije hace rato, no me gusta cocinar. Yo vivo para leer y para escribir. Vivo. O sea, yo me levanto y me pongo a leer y escribir. Y yo vivo muy cerca de un mercado bien bonito en Toluca. Es el mercado Morelos. Y hay unas, hay como 12 cocinas económicas. Cocinan riquísimo. Por 80 pesos compro mi comida y me dura dos días. Y me dedico a leer y escribir todo el tiempo. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Algún tema? ¿Alguna? Ajá. Este, hola. Hola. Bueno, tenía, quería hacerle una pregunta. Ahorita que usted dijo, pues, que tuvo que investigar mucho para, pues, ver las recetas y todo esto. Al momento de investigar sobre algún platillo, alguna receta, encontró, no sé, algo, una historia como que no se esperaba de cómo se creó esa receta o cuál era su origen o así. Siempre. ¿Sí? Siempre. ¿Cuál fue la que más le impresionó? Te voy a comentar. Yo vivo en Toluca y es una ciudad para, yo creo que todo el mundo dice, ay, Toluca, pues, ¿para qué ir? O sea, tiene fama de fea, de fría. Y, pues, yo la veo, yo amo tanto a Toluca que la veo hermosa. Pero las personas, yo le decía a Nalu, piensan que en Toluca comemos barbacoa, tortas y chorizo, y no es cierto. Y resulta que mi familia cumplió 50 años de haber llegado a Toluca, vivíamos en Jalisco, en Nocotlán. Y yo dije, ay, le voy a dar un regalo a Toluca. Hice un recetario con 800 recetas. Y a partir de ahí, de esa experiencia, yo también confirmé que cada receta tiene una historia. Muchas mujeres en Toluca son grandes cocineras, son anónimas, pero cocinan tan bien y cada una adapta la receta al gusto de su familia. Puede llevar chile ancho, pero no me gusta, le pongo rojo. Puede llevar un chile verde, pero no me gusta, le pongo el jalapeño. Y no sienten que estén traicionando a ningún canon gastronómico. Ellas hacen lo que quieran. Y yo les aplaudo eso. Aparte, hay mucha creatividad. Hay una sopa que se llama sopa de agosto, en Toluca, y la hacen con lo que se da en agosto. Van a la milpa, recogen todo lo que hay. O también hay otra que se llama sopa de julio, y la hacen con clavitos, que son unos hongos muy bonitos, muy chiquitos, y los hacen en julio. Y aparte, cada persona, la sopa de aurorita, o la de meche, o la de meche, pero ¿cómo va? No, pues no sé, es la receta de meche. Es bien bonito interesarse en la gastronomía, no solamente como ir a un restaurante y pedir, más bien preguntar la historia. Como dijo Analu, las conchitas de atún de tu mami, mi mamá hacía una pierna de cerdo al horno cada Navidad, y le ponía, cogía un frasco de mermelada de chavacano, la ponía en un bol, y en otro bol machacaba mucho ajo, mucho, 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 sal, y orégano, y todo lo juntaba. Y yo decía, ¿qué va a salir? Y se lo ponía, yo ya no como carne, pero bueno, en ese momento, se lo ponía a la pierna de cerdo, lo horneaba, a mitad de la cocción, le ponía, porque a mi mamá le encantan las papitas, papitas cambray, bien peladitas, y le ponía un poquito de agua, si se secaba mucho, quedaba riquísimo. Pero es la receta de Navidad. Yo trabajé con una chef recientemente, y acaba de sacar un libro muy, pero muy bonito, y se llama Mi historia a través de los sabores, ella es Agiteyes, acaba de salir su libro, vale mucho la pena, es un libro muy, muy bonito, y yo coincido con ella, que todas las recetas tienen historias, pero volviendo a la literatura, a partir de que Beatriz, que por cierto es para mí, y para muchas personas, la escritora viva mexicana más importante, ojalá tengan la oportunidad de leerla, van a reeditar un libro, que a mí me enamoró, se llama Seis niñas ahogadas en una gota de agua, se los recomiendo muchísimo, especialmente a las mujeres, no sé ustedes que van a estudiar, pero yo pienso que siempre van a ser lectoras, ojalá lo puedan comprar, tiene un estilo inimitable, cuando yo leí ese libro, yo dije yo la quiero conocer, y entonces le digo todas las recetas, incluso a ustedes las y los invito, a anotar las recetas de su familia, con las historias, o sea textos, como la pierna de cerdo al horno de mi mamá, o ella, Sagi Tellez, hace un adobo, con carne de cerdo, y dice que cuando lo está haciendo, porque ese adobo lleva vinagre, toda su casa huele al adobo y al vinagre, y una vez iba entrando su hermano, y dice que llegó, entró, y luego luego el aroma de la cocina, y se quedó todo destanteado, porque su mamá murió hace tiempo, pero es tan fuerte, la emoción que nos provoca la gastronomía, que yo si te invito, aparte hay mucha creatividad, me he encontrado por ejemplo, salsas verdes como 500, cada quien le pone, y aparte no tienen ningún sentido de culpabilidad, que a mí no me gusta ponerle ajo, pues no le pongas ajo, y aparte he visto que la, ya la gastronomía se convirtió en uno de mis objetivos, entonces tanto la literatura, como la gastronomía, admiten que las personas hagamos lo que queramos, entonces ojalá ustedes puedan trabajar, los recetarios de su familia, serían documentos bien importantes, no sé si contesté, espero que sí, me encanta platicar del libro, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta, yo encantada de platicar con ustedes. Bueno, ahora que nos ha estado exponiendo, cómo está elaborado el libro, yo quisiera preguntar, qué tanto le permite o le permitió, conocer más al escritor, a raíz de su receta, a raíz de su escrito, cómo asociar lo que escribió con la receta, y si esta receta, permite conocer un poco más, de la personalidad de cada uno de los autores. Muchas gracias por la pregunta, es muy interesante, como dijo Analu, la mención de platillos, termina de determinar, bueno, determina los contextos de los personajes, pero también de los autores, de las autoras, en el caso de Daina Chaviano, en el hombre, la hembra y el hambre, y a mí me gusta mucho la literatura cubana, me encanta, pero en el periodo especial, en 1990, donde se quedaron sin alimentos, o sea, ni siquiera tenían permiso, tenían un cerdito y no lo podían matar, y era un peligro, o sea, matar a una vaca, para comerla, te podía acarrear 20 años de cárcel, podías matar a un prójimo que tenías acá, y no te pasaba nada, entonces, de los 170 autores y autoras, poetas, narradoras y cuentistas que hay en el libro, por supuesto, en el caso de García Márquez, que sus 12 cuentos peregrinos, se pueden llamar también 12 cuentos gastronómicos, se ve que le encantaba comer bien, los rusos también, la literatura rusa me encanta, y claro, yo vivo en Toluca, me fui a hacer la maestría a Puebla, y en Puebla dije, híjole, ¿qué hice? ¿pero qué hice? ¿qué error tan grave? porque estoy tan configurada, por la gastronomía de Toluca, que yo me la pasé llorando, todo el tiempo que estuve en, aparte que no estuve contenta en Puebla, pero, ¿cuánto nos configura la comida? y por supuesto que los autores, platican muchísimo, y escriben de, y me encanta como, hacen comer a sus personajes, y como les comentó Annalui, y yo lo confirmo, terminan de reafirmar los contextos, y la personalidad incluso, vale la pena que, ojalá puedan comprar el libro, porque el tiraje no es muy amplio, no sé cuántos me voy a llevar a mi casa, ya tengo que regalar muchísimos de mi familia, pero vale la pena el libro, las recetas son buenas, ¿alguna otra pregunta por favor? ¿tú que tienes el libro, y que lo has estado revisando con tanto interés? bueno, no, yo nada más la quiero felicitar, muchas gracias, porque, si se me hace algo, muy interesante, me, lo que he estado viendo, me, me ha gustado mucho, y yo creo que lo voy a disfrutar, y si, si puede uno conocer, más a los autores, desde este contexto, de la cocina, yo creo que te puede pasar, lo que me sucedió a mí, que ya estoy nada más pendiente, de ver qué comen, cuándo comen, con quién comen, y a lo mejor, ahorita ya tengo, ese interés, como objetivo principal, pero, es muy rica, es muy rica esa lectura, hay muchísimos libros, que hablan de comida, y pues espero que, que les guste mucho, porque yo lo estoy viendo, y digo, está precioso, quedó lindo, les quiero comentar, de la ilustradora, ella es una artista, que vive en Guanajuato, hace sirenas, en tela, muy, pero muy bien hecha, yo la conocí hace tiempo, y le digo, oye, Vanessa, te interesaría colaborar, con nosotros, en la ilustración, y le di, el nombre de los capítulos, y ella me mandaba la idea, y luego con un sharpie, pasaba las líneas de lápiz, y todos, se lo íbamos mandando a Marta, y creo que quedó un libro, muy, pero muy, muy redondo, muy bonito, yo, ahorita que lo veo, digo, quedó hermoso, ¿alguna otra pregunta? Bueno, yo también es, más que nada, felicitarlas, muchas gracias, a las dos autoras, y sobre todo, porque esto, puede ser una invitación, a toda la gente joven, yo siento que se ha perdido, un poco, la tradición de cocinar, en casa, y compartir las mesas, porque todo el mundo, anda corriendo, y esto se me hace, una invitación, para que se retome, el cocinar, el compartir, el pan y la sal, la vida, alrededor de la mesa, y que a través, de este libro, puede resultar, esa invitación, y el compartir, todas estas recetas, que pueden resultar, realmente exquisitas, muchas de ellas, si no las hemos preparado, experimentar, en su elaboración, y compartirla, con los amigos, muchas felicidades. Muchas gracias, es muy interesante, lo que comenta ella, a partir de que, me empecé, a interesar, que el encierro, profiláctico, de la pandemia, y dije, bueno, mi abuela, Aurora, la mamá de mi papá, cocinaba, lo que fuera, delicioso, lo que fuera, así fueron unos frijolitos, con huevito y salsa, o un bacalao, a la viscaína, y yo dije, y ella ya murió, y nadie se acuerda, bueno, o pocas personas, nos acordamos, y empecé, a hacer varias investigaciones, recetas de las abuelas, mexicanas, una compilación, de recetas, de panadería, en Toluca, hay un pan, delicioso, y estoy trabajando, unas seis, investigaciones, sobre gastronomía, ojalá ustedes, puedan, interesarse, porque, en mi caso, se supondría, que me gusta cocinar, porque aparte, yo estudié, en el SDAI, es una escuela superior, de administración, de instituciones, está en Copilco, y llevé clases, de alta cocina, me ha ayudado muchísimo, para la redacción, de los procedimientos, pero no me gusta cocinar, yo prefiero estar leyendo, o estar en mi jardín, viendo el cielo, y las nubes de Toluca, con mis animalitos, y lo único que hago, es recaliento, como rápido, y me dedico a escribir, pero ojalá, la invitación, me parece muy pertinente, que registren, compilen, las recetas, de su familia, con sus historias, porque, yo, la conclusión, es que las recetas, lejos de ser una lista, de ingredientes, y su procedimiento, es una historia, muy bonita, ahí están, todas las historias, que tienen las recetas, entonces, alguna, yo, podría estar horas, platicando de, de mi gusto, por la literatura, y la gastronomía, pero no sé, alguna pregunta, antes de que me vaya a Toluca, porque saliendo de aquí, me voy corriendo a Toluca, y por cierto, no dejen de ir, es un lugar, que vale la pena, es uno de los tesoros, mejor escondidos de México, vale la pena, ahí está mi nombre, cualquier persona, que vaya, por favor, me busca, mi teléfono, está abierto, o mi correo, cualquier cosa, vale la pena, y hacemos un tour gastronómico, y subimos al volcán, alguna otra pregunta, por favor, quedan invitadas, invitados, registren, las recetas, con las historias, vale la pena, estoy haciendo un libro, sobre mi mamá, con fotografías, bien interesante, pues, muchísimas gracias, por su participación, gracias a ustedes, literalmente, hemos degustado, una presentación, con mucho sabor, muchísimas gracias, les recordamos, que en el centro, de este recinto, se encuentra un tótem, con los códigos QR, con acceso, a miles de libros, de descarga gratuita, editados, por las editoriales, académicas, de Iberoamérica, con múltiples, y diversas temáticas, de interés general, analiza, Andrea, y por supuesto, un saludo, a Beatriz Espejo, donde quiera que se encuentre, en este momento, les reiteramos, nuestro agradecimiento, por su participación, y a todos ustedes, todos ustedes, que nos han hecho el favor, de acompañarnos, esta mañana, y a quienes nos han seguido, por YouTube, UATV oficial, les damos las gracias, por el favor de su compañía, en unos minutos más, volveremos, para escuchar, la presentación, de otro libro, titulado, Caleidoscopio de Saberes, Interculturalidad, Patrimonio, y Estudios Socioculturales, coordinado, por Evangelina Tapia, y Gabriel Medrano, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes. Con más presentaciones, en unos minutitos más, pero rápidamente, les platico, cuáles son algunas, de las editoriales participantes, de las editoriales participantes, perdón, que están activas, para que las puedan disfrutar, Fondo de Cultura Económica, Vergara y Rivas Editoriales, Random House, de Bolsillo, Familia Usaka, Porrua, Lexus, Tomo Books, Dream Arts, Silver Dolphin, Wimbook, y bueno, también tenemos algunas independientes, también tabaquería libros, que también tiene más opciones, y tenemos también, el estande al texto, que lo pueden encontrar, justo al inicio, de esta feria de libro, y participan en esta ocasión, la Universidad Autónoma de Metropolitana, la Universidad de Durango, Guadalajara, y también la de Yucatán, y bueno, pues en un ratito más, regresamos con ustedes, porque tenemos más información, más presentaciones del libro, que les queremos compartir, y los invitamos a que vengan, aquí al salón de usos múltiples, está abierta para todo el público, en general, y tenemos bastantes opciones, para todos ustedes, y que disfruten, también de nuestra universidad, nos vemos rápidamente, y nos vemos en un momentito más. y nos vemos en un momentito más. y nos vemos en un momentito más.